séptimo día de la cuarentena y empieza pues a brisar ya no podemos decir que va a llover porque llueve un ratico y se escampa pero parece que va a llover acá en la ciudad de cali así está el tema de la cuarentena hola de la cuarentena del coronavirus y empieza pues a brisar este martes 31 de marzo de 2020 si lo decidí para el notero el día número 7 de el aislamiento social de la cuarentena acá en colombia vamos en las horas de la tarde amenaza con una fuerte lluvia pero ya no podemos decir que va a llover porque llueve un poquito y escampa rápidamente así vamos en el séptimo día de la cuarentena y aquí están las colas en el efecto para reclamar giros maravillos y las ayudas de los abuelos mire, ¿dónde está bota bota? yo youtuber, eh, se esconde, no? yo pues, va a llover, vea seguimos en el séptimo día de el aislamiento social así está pues el ambiente en silo, eh en este séptimo día de aislamiento social con el coronavirus hay que importar túneles de vapor para que la gente que está en la calle se metan esos túneles que van en los sistemas masivos de transporte y se desinfecten con los túneles de vapor que ya está funcionando en México séptimo día de la cuarentena ordenado el muerto amenaza con lluvia pero nada que llueve aquí va la policía la gente se tocó la vida para reclamar los giros o poner giros o reclamar familia de nación o auxilio para el gobierno en el séptimo día de la cuarentena acá en Siloé en Cali, Colombia a Suramérica punto público insistimos que estamos en el séptimo día de la cuarentena comenzamos a dentear muy fuertemente un fuerte viento que se lleva la lluvia la cantidad de plátano a ver si lo decidiste para los monteros en el séptimo día de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional con la cuarentena oración con la cuarentena monta ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarentena acá en Colombia, en Cali, en el Valle del Cauca y en Sinodal ¡Gracias!